Después de un día completo de conferencias, es hora de remangarnos la camisa y dejarnos llevar. Estamos acá en el After Party de B.com. Conferencia, fiesta como ninguna otra en el criptomundo. ¿Cómo te parece la fiesta esta noche? ¿Crees una fiesta buena? La gente de CoinGeek realmente sabe cómo hacer una buena fiesta. La fiesta es muy buena, es fantástica, lo puedes ver. Yo soy nativo de Las Vegas, esto me lo recuerda, así que me siento como en casa. La estoy pasando muy bien, es un excelente sitio. Disfrutando los disfraces, disfrutando la champaña. Háblame acerca de tu experiencia de CoinGeek, la conferencia de cómo criptomonedas funcionan en el mundo. Todo fue brillante y único. En esta conferencia. Disfruté la conferencia y la energía de la gente es muy contagiosa. La gente es muy apasionada para construir cosas, para que el resto del mundo las use y eso realmente me inspira. Le abre a uno los ojos, yo he tenido la oportunidad de conocer a Roger Ver y me dio el pin y me lo puso en la chaqueta, eso me puso muy contento. Es una experiencia genial, es una inspiración, yo miro mucho hacia el futuro. Déjame decirte que no vas a tener nada como esto con ninguna otra de las criptomonedas. Ciertamente una noche fantástica, todo el mundo está pasándola muy bien. Este es solo el comienzo de lo que es estar acá en CoinGeek.com After Party. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!